A ver, yo quiero manos arriba, los que están en casa, muchas gracias señores Todas las manitas arriba, las manos arriba, las manos arriba Esto suena y dice así, escuchá Lo cantamos, Fede Cada mañana despertada Para vos, amor Te juro que no pienso nada mal Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Lo cantamos, señores Tú eres aire que la vida en mi alma te respira Tú eres aire que me avienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor Nunca te vaya Yo quiero las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Estuve con otra queriendo olvidarte No fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Y no dudé un minuto con ella enredarte Era obsesionante, pero su cuerpo solo el mío Respirando el mismo aire que me llenaba este vacío Sin tirar, te quiso olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo no se mía en ella, que veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Qué absurdo pensar, ¿no? Que te iba a poder olvidar, amor Bailar el olor de soledad de tu casa Si te iba a poder olvidar Chico, gracias hermano Seguimos Yo te quiso olvidar Vamos a continuar Porque estamos en el corriente y cumbia virtual, claro que sí Estamos de fiesta todos en sus casas, nosotros acá en el estudio Agradeciendo a cada uno de todos ustedes A todo el equipo de trabajo, los chicos de luz, el sonido Gracias de corazón Señores, para que lo bailen Taquito y Mercedes ahí en casa Va a sonar la guitarra de Hernán Dice más o menos así, Hernán A ver Recordando clásicos Lo cantamos Dice ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mi sueño se fue Pienso que no puede ser No, no Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amarte Cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Con las paletas arriba Y ahora estoy solo Yo no Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Yo no Sin tu cariño no tengo nada Este tema se lo vamos a dedicar a todos los enamorados y enamoradas también, claro que sí ¡Sigue! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? Te recordarás Tantas promesas que no hicimos Y viviría Pensando siempre en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amarte Cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Lo cantamos señores Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Yo no Sin tu cariño no tengo nada Muchas gracias a todos ustedes Gracias por el apoyo condicionado a todas las familias que están en casa A bailar A cantar Seguimos Dale Vamos a continuar Vamos a seguir regalando canciones bonitas El que no me levanta la mano que está presente acá en el estudio en casa está aburrido y se quiere ir a dormir temprano Así Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba 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 Bueno, bueno Para Alma Que está de cumple hoy Para Alma Un saludito para Alma Para Nico Toda la familia Para el amigo Chori de la Una Seca Un saludito especial Para Cele también Un saludito acá Seguimos Más Lulo Un saludito muy especial A ver Esto suena Y dice Más o menos A ver Así Dale maestro Vamos a cantar este tema Este tema se lo voy a dejar a todos esos amores que se fueron Arriba, arriba, arriba Ahí va Y lo que estamos contentos y enamorados como yo Manos arriba, señores Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dice Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad Pero te encadenó la soledad Y como te atreves a decirme Que nunca te puse en tu lugar Lo cantamos, señores Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo ¿Cómo dices, Fede? Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Lo cantamos Sufres hoy la culpa No la tengo yo Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos, señores Muchas gracias A todos los amigos del corriente escubia virtual Gracias a todos los técnicos, sonido Alegría Luisito Todos los amigos Para Poli Diego Chori Gracias Muchísimas gracias Chau